Hola que tal amigos, pues aquí andamos con Lorenzo Reyes, ex acordonista de Tony Sauceda Vean nada más, andamos aquí tomándonos fotos porque está a punto de sacar sus dos producciones Cuatro producciones Cuatro Próximamente Y pronto van a estar a la venta, pues ya sea por... Plataformas Ahí está amigos